¿Qué tal Javier? ¿Cómo vas? Muy bien Víctor, ¿y tú? Bueno, iba a decir un taco, pero muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué huele? El círculo volatártico no lo huele. Está ahí. Está aquí. Está mañana, mañana estará aquí. Estamos a 810 kilómetros de Tromso. Cero grados solo. Cero grados, no hace frío. Por cierto, ¿has visto el estudio que he montado con todas las lucecitas? ¿Te mola? Muy chulo, muy chulo. Bueno, falta luz, pues nos ponemos los otros. Luz dentro, luz lechosa afuera, está el día precioso. Parece Navidad. Con esta agua-nieve. Ya llegamos al círculo polarártico, pero creo que auroras boreales no vamos a ver. No nos van a dejar. Las tenemos que imaginar. Pues sí, más nada, pintaremos. Eso se trata de este viaje, de imaginarla. La ventana, no. Claro. ¿Existen? Yo ya preguntaba al principio, ¿existen las auroras boreales? Yo creo que se va a la pantalla de Windows. Efectivamente. La ventana de Windows, no lo sé, ya veremos. Es igual, todo esto es muy bonito, ¿no crees? Maravilloso. Ah, no, yo estoy encantado. Yo no quiero ver auroras boreales. ¿Sabes por qué no quiero verlas? ¿Por qué? Me cae el mito, ¿no? No, no, no. ¿Por qué? Marímelo. ¿Tú qué crees? A ver, venga. Marímelo, tonto. ¿Tú qué crees? ¿Por qué? No lo sé. Es fácil. 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 La excusa. No, de nada, para volver. Ah, ya se está bien. Eso me ha gustado, eso me ha gustado. Oye, mejor que no las veamos. Mejor que no las veamos. ¿Volvemos ya? Volvemos. Venga, vamos aquí. Tiramos el freno de mano. Y volvemos. Un trompo y volvemos para Madrid. Un trompo. Para Carrasa. Un trompo en trompo. Un trompo en trompo. Volvemos y otra vez ya volvemos a ver las auroras boreales. A ver, a ver las aislas. Ojalá no vengan nunca. El viaje. Solo queremos el viaje. Pues sí. Bueno, cruzamos el círculo polarártico mañana. Y no veremos auroras boreales, por suerte. Y nos volvemos. Sí. Descantamos un poco, ¿no? Exactamente, sí. Descantamos un poquito en tromps o en Noruega. Tiramos el país a ver qué nos gusta. Igual cogemos un barco. No lo sabemos. Y no sé. Igual volvemos por Noruega. Bueno, eso lo decidiremos mañana. Como dicen en catalán, todo está para hacer y todo es posible. ¿Y eso quiere decir? Todo está para hacer y todo es posible. Pues eso. De eso se trata. ¡Hala! Hasta mañana. Chao. 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 Paola.